¿Sabían ustedes que Barack Obama apoya los abortos realizados durante los últimos meses del embarazo? ¿Que Obama apoya los inhumanos abortos de nacimiento parcial? ¿Que Obama quiere financiar abortos con los impuestos que pagamos usted y yo? Como legislador, Obama votó en diversas ocasiones en contra de una ley que buscaba proteger a los bebés que habían sobrevivido a un aborto y habían nacido vivos. Obama se ha comprometido en remover todas las leyes prohibidas que actualmente en muchos estados ofrecen protección a los bebés aún no nacidos y a sus madres. El señor Obama no está de acuerdo en que los padres de una menor de 13 años que haya quedado embarazada sean notificados antes de que ella aborte a su bebé. Leyes absurdas como esta que ignoran la opinión de los padres son precisamente las que permiten a pedrastras y a depravados sexuales a forzar a jovencitas a tener abortos en secreto para encubrir sus crímenes sexuales. A Obama le interesa más mantener la legalidad del aborto que el bienestar de los bebés, los niños y las familias de este país. Por favor visite los siguientes sitios de internet. Muchas gracias. Dios los bendiga.